Joaquín Rodríguez llora desconsolado. Ni la medalla de plata puede parar su llanto. Son lágrimas de tristeza por haber estado tan cerca del oro y de rabia. Como el seleccionador español Javier Mínguez, también Purito acusa al medallista de bronce Alejandro Valverde... ...de que se le haya escapado el triunfo a España en el campeonato del mundo de ciclismo. Ha sido un día de perros en la Toscana. Siete horas y media encima de la bicicleta y solo ha parado de llover cerca del final de los 272 kilómetros. El abandono por caída de Samuel Sánchez ha sido el mayor contratiempo de un equipo español... ...agazapado mientras trabajaba Italia. Su líder Vincenzo Nibali ha sabido rehacerse de una caída para estar delante... ...cuando Purito ha hecho la selección en la última vuelta al circuito. El colombiano Urán que estaba delante ha vuelto a citarse con la mala suerte en esta caída. Valverde ha vigilado siempre a Nibali, pero no ha hecho lo mismo con Rui Costa... ...primer portugués campeón del mundo en ruta. Comprometido con el ciclismo y decidido a sacar equipo ciclista en 2015... ...Fernando Alonso ha estado en Florencia. Ha felicitado a Rui Costa, pero no ha podido consolar a Purito Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!